Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Terapia Grupal Atención que este mensaje es para ustedes, que están ahí del otro lado Mi mensaje es este Recuerden quiénes son Dado que vieron el video de la semana pasada, lo pongo acá por las dudas Ustedes van a entender de lo que estoy hablando En algún momento de la relación con una persona narcisista Ustedes sienten que pierden su identidad, su sentido del yo Esto es normal y es porque ya expliqué en ese video Que ellos tienen una relación con una representación de ustedes falsa Que les sirve a su falso yo Eso es lo que les sirve a esta persona que los adora, que les da suplementos Cuando ustedes se desvían de eso, empieza la devaluación Porque no es eso lo que ellos quieren ver, ni es lo que el falso yo no lo soporta Bueno, ya lo vimos Entonces ustedes se van olvidando de quienes son Porque es como si estuvieran lidiando continuamente con una persona que no los ve a ustedes Es como si estés lidiando con alguien que asume que es distinto a lo que ustedes son Entonces el narcisista está lidiando con una persona que parece ser como vos Pero no es Es una representación de lo que vos sos en realidad Y quizás tiene cualidades que vos no tenés y asume que por ejemplo no sos capaz Y vos siempre te consideraste una persona capaz Pero la falsa representación, él necesita eso para sentir sus falsos yo bien Para mantener sus falsos yo, necesita que vos estés abajo Entonces vos empezás a decir, asume que yo no soy capaz Asume que yo no sé cocinar Asume que yo no soy creativa Asume que yo no me voy a dar cuenta de esto Asume un montón de cosas Y vos te empezás a creer esas cosas Eso es el peligro de estar en una relación con una persona así Entonces yo aquí estoy Terapia grupal Presente para recordar Acuérdense quienes son Ustedes Yo todavía tengo que encontrarme con aquella víctima de abuso narcisista Que no sea fuerte Todavía no lo encontré Todos mis clientes lo son Fuertes, resilientes Son brillantes, como que sobresaltan del resto Porque tuvieron una historia que hacen que ellos sean fuertes De alguna forma, en algún momento sufrieron algo Que hizo que ellos vayan para adelante Siempre, todos tienen lo mismo Y yo les digo que veo mucha gente Que, de hecho, por favor, si me mandan mails tengan paciencia Que estoy súper atrasada con las respuestas Pero yo los tengo y los voy contestando Entonces, no tengo a nadie que hasta ahora Que no sea así Son todos O sea, es basado en hechos Son todos resilientes Súper brillantes Son gente que se preocupa con el otro Son muy fuertes Han pasado cosas Y que hicieron que ellos las transmutan Y las convierten en algo mejor Y ustedes son esos Tienen talentos Tienen cualidades Que a veces son personas que son Hacen entrepreneurs O son gente muy capaz Que avanza en lo que están haciendo En distintos ámbitos De cualquier ámbito Sea como sea Se las arreglan Y van para adelante Y avanzan Y tienen cualidades Estas cualidades Son las que los hacen atractivos A las personas nazistas Porque no buscan a alguien Que esté pobrecito Destruido No les sirve Porque necesitan a alguien Que tenga suplemento A ese falso nazista Entonces Que les dé a ellos suplemento Que los sostenga Ese falso yo Entonces buscan Gente así Y la necesitan bajar Para que Ah, mirá esto Que en un momento Yo idealizaba Lo bajé Y mirá como está Yo soy más Ese es el cuento Del abuso nazista Necesitan bajar a alguien Bueno Interesante Atractivo Y lo logran Porque lidian Con ese falso yo de ellos Como dije en este video Lidian con esta representación Que también es falta Asume cosas Que vos no tenés Y pero vos después Te empezás a creer eso ¿No? Porque ellos actúan De tal forma Que vos de alguna forma Vas cediendo Un montón de cosas tuyas Porque considerás Que esta persona Te necesita Porque sos buena gente Como digo en el otro video Porque vos querés ayudar Porque vos sos sano Querés ayudar a la otra persona Sos consciente Entonces Las víctimas De abuso nazista O los blancos De abuso nazista Todos tienen Tienen condiciones Que los hacen Resaltar Sobresalir Es una realidad El tema es que ellos No son conscientes de eso Muchos no lo saben Eh Son gente que es Introspectiva Es consciente De cosas que hacen mal Es muy Se cuida De no hacer daño al otro Son Gente Normal Entonces No es que andan por la vida Ah yo soy lo más Entonces ellos Targetizan a esta gente O sea Buscan a esta gente Porque son Geniales como suplemento Tienen mucha capacidad A veces Incluso de dinero A veces Recursos De cualquier tipo Cualquier servicio Que le puedan dar ¿No? Eso es lo que ellos buscan Gente que les pueda dar Porque ellos Recuerden sé que El locus O control O sea El control Está afuera Y no en ellos Entonces ellos De los demás Sacan Esto Autorreferenciando Todo lo Afuera para mí Vos para mí Esto para mí Esto para mí Esto para mí ¿No? Entonces Ellos se manejan así Entonces ¿Vos qué les podés dar? Entonces No se olviden De quienes son Recuerden Ustedes antes de todo esto Porque ahora se sienten Quizás muchos No Muchos no Ellos están evolucionados Pero otros no Por favor Hablen abajo En los comentarios Digan ¿Qué están sintiendo ahora? ¿No? Y recuerden Quienes son realmente Porque ustedes Tienen cualidades Que los hacen Saber distintos Del resto Y sobresalir Y eso es que Llama la atención A estos Gente que Busca Depredar Otra gente Pero lo hace De su falso yo De esa necesidad ¿No? De mantener Ese falso yo Incluso Incluso los hijos De padres Narcistas También Que están mirando Ellos también Recuerden Quienes son Ese niño Niña Que tenía Tanta capacidad Tanta cosa Que veía Lo que estaba pasando En la familia Que por eso Fue tardizado después Porque veía Lo que estaba pasando acá Hay algo que no anda bien Entonces Tenía esa capacidad Extra Que quizás Otros hermanos No la tienen Y no la tuvieron Y no la van a tener Pero si estás mirando Esto es porque Pudiste ver la realidad Y salir de eso De esa dinámica Familiar Entonces fuiste Peor Targetizado Quizás eras La oveja negra O el chivo expiatorio Pero vos recordá Que tenés Cualidad de super Tenés cualidad de super Todos ustedes Las tienen Yo les pido Recuerden Quienes son Si necesitan Mirar fotos De cuando antes Empiezan a hacer listas De logros Que tuvieron De cosas Que han logrado En la vida Antes De cosas Que los hacían Ser Estoy segura Que todos Tienen algo Estoy segurísima En la terapia Yo veo gente así O sea No veo otra cosa Todavía me falta Conocer a alguien Que no sea así O sea No hay Entonces Y la muestra Que yo tengo Es grande Y variada Mundial De todo el mundo Entonces Yo veo De todo Y son todos De las mismas características Unos tienen Estas características Otros otras Distintas cualidades Pero resaltan Por la forma De ser Por Todos en general Han sufrido algo Que son sensibles A ciertas cosas Y han sufrido Determinadas cosas De chicos No necesariamente Grandes cosas Ni nada O veces sí Pero es como que Digamos Tienen una luz especial Ok Lo voy a decir Lo voy a decir Por más de que Muchos no les guste Pero Pongan like Por favor Porque va a haber gente Que no le va a gustar esto Denme like Por favor Pero en serio Tienen cosas Que los demás No olviden Ok Y esa es una realidad ¿Por qué? Y tiene sentido Porque el cuentito Es así Si vieron mi vida anterior Bien el narcisista El falso yo Que tienen Porque el real yo Ya lo dejaron Hace mucho No existe Necesitan mantener Ese falso yo Dios Que se creen mejor Lo hacen a través De ustedes Porque ellos Porque ellos Tienen esa forma De manejarse Que usan De la fuera Para nutrirse Entonces Se nutren Con suplemento Narcisista Que ustedes les dan Que es esa cosa Que ustedes Sudan Que van por la vida Y no son conscientes Porque ustedes Son buena gente Entonces No son muy conscientes De eso Y están ahí Llamando la atención Por favor Se me calman Entonces Ahora eso A partir de ahora Que ustedes Son como el ave Fénix Van a resurgir De las cenizas Y Van a volver A tener Esas capacidades Y saben Lo que van a hacer Es el crecimiento Postraumático El crecimiento Postraumático Es algo Que es bastante Nuevo Que se vio Que sucede Después Del trauma A mucha gente Le pasa No a todos Hay gente Que simplemente Sigue Su vida Pero Yo lo que estoy viendo Es que Las víctimas De abuso Narcisista Tienen Un crecimiento Postraumático Y Esto se ve Porque logran Usar Ese dolor Que sufrieron Ese terrible dolor Que se sufre En una relación Con una persona Abusiva Logran Permutar Cambiar Integrar Todo Entender Lo que pasó Liberarse Del enojo Entender Tener Cierta compasión A veces Hasta lástima Que eso es peligroso Por favor Está bien Ténganle lástima Pero desde lejos No que vuelvan A tratar Porque las parejas Los familiares No curan A la gente Y ellos no se van a curar Porque el narcisismo Es así Digamos Es parte del narcisismo No No se cura A menos que sea Que esta persona Lo decida Pero Tiene que ser Es muy raro Y ojo Que a veces Lo dicen Y es mentira Entonces yo no quiero Ni hablar de eso No se curan La verdad es que no Entonces esa compasión Le sirve para Recrearse Volver a resurgir De las cenizas Y hacer algo mejor Por eso yo digo Que uno se convierte En una versión 2.0 De uno Porque es así Te convertís En una versión mejor O recuperás Tus cualidades Pero de una forma Más sabia ¿No? En ese sentido mejor Porque más sabia Más Con más límites Con mucho cariño Por uno mismo Uno se quiere mucho Porque Sabe Que ese es el camino Para Estar sano Para hacer algo Por los demás Para Es el camino Solamente Una persona empática Ustedes son todos Empáticos Puede Mejorar Ser más sabios Y entiende De una forma madura Que Solamente Puede hacer Por los demás Ayudar No en una relación De pareja No ayudar a alguien En una relación De amistad No Se puede ayudar a alguien En terapia Que vaya a terapia Si La persona Lo que sea No me importa Pero ustedes Como Vínculo Hermano Hermano Amigo Empleado Hija Hijo Pareja No Pueden Cambiar a la otra persona Ni ayudarlo De esta forma Porque Ustedes necesitan Gente que sea Sana Para estar con ustedes ¿Ok? Ayudarse Puede Con asociaciones Con hacer Otras cosas ¿No? Pero estas personas Utilizan Todo ese dolor Eso que tuvieron Eso Lo integran Y lo hacen Algo bueno Y ese es el crecimiento Postraumático ¿No entienden? Bueno Eso es lo que les quería decir Así que ustedes Acuérdense Quienes son Porque ustedes son parte De esto Son gente que Va a lograr Transmutar esto Va a lograr Procesar este dolor Para poder Generar Una Persona Como son ustedes Pero más sabia Más madura En ese aspecto No tan Naivo O inocente De Si yo voy a ayudar A esto Voy a ayudar Y me pierdo En el intento Ese es el empático Digamos Sabio Más Maduro Que van a ser ustedes Así Más maduras Más maduros En ese aspecto No se puede perder uno En una relación Lo que se puede hacer Es trabajar para uno Estar bien Y si Ser buena gente No digo que perdamos eso De ser buena gente De ayudar a los demás Pero Pero si Hacerlo de una forma En la cual vos no te perdés Vos no Desaparecés Vos no dejás de existir Entonces tenés que tener siempre los límites Tenés que tener siempre La flexibilidad de la vida Estar abierto Todo Volver a confiar Y todo Pero Resguardado O resguardada De estas personalidades Que Se sienten muy atraídos Hacia tus cualidades Y recordá Cuáles son tus cualidades Escriban En comentarios Díganme Si se están acordando Pero En serio Recuerden eso Es muy importante Que ustedes Siempre Se acuerden No se olviden Porque viendo estos videos Decir Necesitas de esto Y es esto Y que yo también Hago para que ustedes También No pierdan El norte De que esta persona Es así Y O sea Uno Siga recordando Como Existe gente así Porque esto es lo más difícil De todo Darse cuenta De que existe gente así Y que hay gente Que hace este tipo de daño En la vida ¿No? Es una cosa que es Telenovelesca Ridícula Uno no se puede imaginar Que hay gente que hace eso Pero si hay gente que Hace eso Y a lo largo de décadas Quizás Todo planeado Y viven de uno Es muy parasitario El narcisismo ¿No? Porque depende del otro Y Esto lo venís a aprender En esta vida Y es así Así que bueno Fuerza Recuerden Quienes son Por favor Bueno Les mando un beso grande Y Nos vemos En el próximo video Conéctense con ustedes mismos Hagan esto De De conectarse a diario Para recordar Quienes son Hagan ejercicio Mantengan su estado Físico Psicológico De alimentación Sana Lo más que puedan No digo que Sean obsesivos Pero disfruten De la vida A mi me encanta El té con torta Se nota ¿No? Pero por ejemplo Salgan a caminar Salgan a Hacer ejercicios Que les gusten Hagan Autocuidado Por más de que No tengas ganas Por más de que no tengan ganas Háganlo Los conductistas Tienen una forma De pensar Que es muy interesante En este caso Se puede aplicar No esperar a sentirse inspirado Para hacer el autocuidado Para hacer el autocuidado Empezar por hacerlo Sin ganas A ver qué pasa Prueben Prueben A la que me escribió eso Que no me acuerdo tu nombre Espero que estés mirando Prueben por empezar A hacer las cosas Aunque sean sin ganas Y van a ver Que eso es una bola De efecto bola de nieve Que los va a llevar A mover la La rueda Y van a empezar ¿No? Cuando se encuentren Cada tanto Sin ganas Que Hagan ese esfuerzo Y ya Es como que mueven la rueda Y empiezan a andar Bueno Y conectándose con ustedes Recordando quiénes son Hagan autocuidado Salgan a caminar Y si les gusta Estén en la naturaleza O lo que sea Quieren ver una película Miren una película Que les guste a ustedes Realmente Haciendo las cosas Que ustedes disfrutan Así es como van a encontrar El sentido De todo Así es Así es como se van a empezar A sentir mejor Es casi mágico Les digo Funciona así Así que bueno Les mando un beso Nos vemos En el próximo video Chao Suscríbanse Denme like Gracias Chao Hasta la próxima Chau Chau No Chau CC por Antarctica Films Argentina